Mi nombre es Juan Antonio Corbalán. Para todos los que tienen relación con el deporte puede que les suene mi nombre, pero eso quedó ya bastante lejos en mi vida. Ahora me dedico a la medicina y me dedico a los temas de consultoría en trabajo en equipo y dirijo a un centro de rehabilitación y especialidades médicas y psicoterapia aplicado fundamentalmente al deporte pero también a los niños con trastornos del lenguaje y el aprendizaje en el campus universitario de la Salle en Madrid. He decidido el camino porque el camino yo creo que invita a todo el mundo. Es como un reto que mucha gente tiene pendiente algunos y hay gente que se decide, pero en mi caso concreto tengo que decir que porque José Luis Mateo me lo propuso, me indicó lo que iba a suponer además de cara a ayudar a determinadas ONGs y porque detrás de todo eso estaba lógicamente un club como el Oradoiro relacionado con mi deporte y que creo que merece la atención o que merece por lo menos ayuda en este tipo de iniciativas que unen lo deportivo, lo histórico, lo cultural, en definitiva lo que yo creo que el deporte puede aportar a la sociedad.